Mi nombre es Valentina Bravo y soy del Club Académica. Hoy vamos a hacer calentamiento de espalda. El calentamiento de espalda es como la onda. Ahora al otro lado. También hay calentamiento de espalda como así. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Que es arañita para calentar todas las espalda. Bye bye.